Durante la noche de este miércoles, hallaron a 11 fallecidos sobre el boulevard Vicente Guerrero en las inmediaciones del parador del Marqués de Chilpancingo en el estado de Guerrero. Este descubrimiento fue reportado por un ciudadano que transitaba sobre la mencionada vía, quien alertó de inmediato a las autoridades sobre la presencia de una camioneta abandonada en la zona. Según informó la Fiscalía General del Estado de Guerrero, ya inició una investigación tras el hallazgo, quien señaló que tras las llamadas al número de emergencias, personal de la institución se presentó en el lugar de los hechos para iniciar con las indagatorias correspondientes. Elementos de la policía investigadora ministerial y peritos de la Fiscalía de Guerrero también se movilizaron de inmediato hasta el lugar donde se localizó una camioneta Ford de color blanco, donde habían 11 personas ya sin signos vitales. Según el informe preliminar, los 11 fallecidos corresponden a dos mujeres y nueve hombres, quienes hasta el momento todos permanecen en calidad de no identificados, por lo que se desconocen sus respectivos nombres, edades y lugares de origen, así como si contaban con un reporte por desaparición. Cabe mencionar que en un primer momento circuló una versión extraoficial que indicaba que este hallazgo podría estar relacionado con el caso de las 17 personas desaparecidas en Chilapa y Quechultenango. Sin embargo, hasta el momento, esta versión no fue confirmada por las autoridades. En cuanto a este hecho, entre los días 21 y 27 de octubre, se reportó la desaparición de 17 personas que se dirigían a Chilapa y Quechultenango para realizar actividades comerciales. Por su parte, las autoridades guerrerenses han ofrecido una recompensa de hasta un millón de pesos a cambio de información que ayude a dar con la localización de los desaparecidos, ya que hasta el momento se desconoce su paradero. Asimismo y de acuerdo con el comandante de la 35 zona militar, Jorge Pedro Nieto, detrás de la desaparición de las 17 personas, podría estar un grupo delictivo conocido como los Ardillos, el cual tiene presencia en municipios como Chilapa, Chilpancingo, Mochitlán y Quechultenango.